Lo primero de todo, felicitar en mi tierra guipuzjuana a la cantidad de pueblos que hoy están celebrando el santo patrón y que estas son nuestras raíces. Estas son las raíces que el nacionalismo quiere quitar, pero que están muy hundidas en la tradición guipuzjuana y celebran el santo patrón de España. ¿Cómo veo esto? Pues claramente esto es la muestra de un ególatra, es decir, es propio de una persona además tremendamente superficial. Porque si efectivamente hay un plan real de uso de esos millones que teóricamente nos va a dar la Unión Europea, ese plan en primer lugar deberíamos de conocerlo en España, deberían de conocerlo en la Unión Europea y la verdad es que no lo conocemos como para realmente dar seguridad de que se vayan a emplear correctamente. Los fondos de inversión lo primero que están buscando y cualquier inversor evidentemente es seguridad jurídica, que es justo lo que falla en España. Es decir, ir a visitar a un fondo importante inmobiliario y que por otro lado ese fondo inmobiliario sepa que se quiere limitar el precio al alquiler, que la persona que ocupa una vivienda está con más derechos que el propietario de esa vivienda ocupada, pues evidentemente no se crea absolutamente nada de lo que este hombre quiera decir. Pero es que encima, para más Inri, lo que destacan muchos de los medios es que si es guapo o no es guapo. Es que a mí me da igual que sea... A un inversor alguien piensa que el que sea guapo o feo le va a decantar por invertir...